Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Quinta fecha y el puntaje ideal para Escocia de cabeza. Abrir a la cuenta Mac Tominay a los 6, imparable. El partido se jugó en Nicosia, centro al área. Y sería Porteus, quien anotaba para los británicos, que ya ganaban 2 a 0 y a los 30 todo el primer tiempo, Maxine. Y el que goleó de manera histórica fue España. 7 a 1 como visitante a Giorgia Morata, a los 22. A los 27, Birk Belia en contra. A los 38, Dani Olmo junto al palo. A los 40, Morata. A los 4 del segundo tiempo, Chuck Betzazze. Descontaba para Giorgia, pero aparecería. A los 20 del segundo tiempo. Primero era Morata, después Nico Williams. Y a los 29, el histórico este pibe de 16 años, Yamal. 7 a 1, España frente a Giorgia. Escocia 15, España 6, pero dos partidos menos. Noruega, Giorgia 4, Sierra, Chipre sin unidades. Grupo B, golearon los Países Bajos. Centro y Derrum. Lo mandó para el cuarto partido jugado en Heimdoven. Frente a Grecia, que venía bien en esta competencia. Sería Gakpo, con tiempo, con espacio, el que ponga el segundo. Y el bobo Weghors descontaba, en realidad marcaba y decoraba la goleada 3-0 frente a Grecia. Por el mismo grupo imparable, el subcampeón del mundo. Golazo de Chouameni. A los 19 del primer tiempo. Lo tengo que jugar en Parque, Los Príncipes. Y Turán le dio la victoria 2-0 a Francia sobre Irlanda. Francia 15, puntaje ideal. Grecia y Países Bajos 6. Irlanda 3 puntos, Gibraltar sin unidades. Grupo 6 otra vez, amargó Macedonia. A Italia en el debut de Paletti. El gol de Chiro inmóvil. Parecía que era victoria italiana como visitante. Pero Macedonia de tiro libre. Vardy, que golazo clavaste. A 9 del final. Fue 1-1. En este grupo el mismo resultado para Ucrania y para Inglaterra. Sinchenko a los 26. Gran partido que se jugó en Brein. Que se tira a la mitad de la cancha. Centro. Y Kyle Walker. Co. Inglaterra 13, Ucrania 7. Italia y Macedonia con 4 puntos. Un partido menos para los Thanos. Maltas sin unidades. Grupo D. Empezaría. Ganando Armenia en el Clásico. Sí, el gol lo marcaba Tashian. Pero Gildi Im lo empataba para los turcos. Gol. Lió Croacia. Qué golazo. Petkovic de tiro libre. Después Ivanusek. Marcaría el segundo. 44. Y Petkovic nuevamente. Para los que estuvieron en el podio del último Mundial. El cuarto. Kramaric. Y Pazalic. De coro la goleada. Turquía 10. Armenia y Croacia. 7 con un partido menos los croatas. Gales 4. Letonia 0. Y Polonia ganó 2 a 0 frente a Isla Feroe. Tito Lewandowski. Ponía el primero. Y Tito Lewandowski que hacía lo que quería. Puso el segundo para la victoria polaca. Empate entre Checos y Albanos. Cerny. Tito Lewandowski. Mientras que Albania con ese golazo. De Pajerrami. De Pajerrami fue 1 a 1. República Checa 8. Albania 7. Polonia 6. Moldavia 5. Moldavia 5. Y la feró de 1 punto. Grupo F. Tenía que salir del fondo. Suecia y así lo hizo frente a Estonia. Gioqueres a los 18. Kulusevski. A los 24 de segundo. Centro y la cabeza de Isaac. Para marcar el tercero. A los 30. Goazón también de cabeza. El partido se jugó en Talín. Y también de cabeza sería Claeson. Ganaron por la mínima los belgas. Carrasco. Janik Carrasco. La tabla Austria y Bélgica con 10 puntos. Suecia 6. Azerbaiyán y Estonia con 1 punto. Y ganó Lituania. 2 a 0 frente a Montenegro. Perdón. Fue 2 a 2. Palasovkas. Ponía el primero. Ahora sí. Lo empataba Kristovic. Para los de Montenegro. A los 44. Savic. Terminaba empujando la pelota. Pero Lituania sobre el final. Iba a empatar Zernic. De primera. Fue 2 a 2. Ahora sí. Los que ganaron fueron los de Hungría. Que empezaban perdiendo. Pero los 34. Primero. Varga. Varios rebotes. Carambolas. Y a los 36. El partido se juega en Belgrado. Orban. Le da la victoria. 2 a 1. A Hungría sobre Serbia. Hungría 10. Serbia 7. Montenegro 5. Bulgaria y Lituania con 2 puntos. Grupo H. Gol. Leada de Dinamarca. 4 a 0. Sobre San Marino. Que no levanta. Hockberg. A los 26. Ponele me gusta. Dale. Que se vienen todos los goles del mundo de selección. Mañana hacemos transmisión en vivo. De varios partidos de CONCACAF Nation League. Wind. A los 40. Y Ericsson. Sobre el final. Partido con muchos goles. Empezaba ganando. Esporar para Eslovenia. Lo iba a empatar Price. Para Irlanda del Norte. Que quiere salir del fondo. Quiere evitar el descenso. Pero Stojanovic. A los 17. Ponía el segundo para Estonia. El tercero. Sesco. A los 42. Descontaba Evans. Soñaba con la recuperación del conjunto de Irlanda del Norte. Pero el que abrió la cuenta. Esporar. 4-2. Victoria de Eslovenia. Sobre Irlanda del Norte. El hombre hormiga. Atman. Le dio la victoria. 1-0 Finlandia. Sobre Kazajitán. Finlandia 12. Dinamarca. Eslovenia 10. Kazajitán 9. Irlanda del Norte 3. San Marino 0. Empataron. Kosovo y Suiza. Freuler. Anotaría el primero a los 14. Pero a los 20 del segundo tiempo. Muriki. De pica al suelo. 34. Sería Freuler. El que adelantaba y parecía que la victoria era de Suiza. Pero Kosovo en Pristina. A los 49 del segundo tiempo. Otra vez. Cuando no. Sería Muriki. Con ese golazo. Fue 2-2. 2-2. 2-2. 3-2. 3-2. 0-0. Andorra y Bielorrusia. Partido por la permanencia. Andorra va a tener esta chance. Clara. Con la pirueta que se va por arriba del travesaño. Después Bielorrusia va a tener esta chance. Cerca del palo izquierdo. Fue 0-0. Otro empate en este grupo. Rumania. Ali Beck. Después de que el arquero no pueda controlar. Pero Israel no se va a dar por vencido. Y Glouk. Le dio el empate. 1-1. Suiza 11. Rumanía 9. Israel 8. Kosovo. Bielorrusia 4. Andorra 2 puntos. Último grupo. El J. Para que Portugal. Con Bruno Fernández. Le gane 1-0. Yerlovaquia. Ganó Luxemburgo. De penal. Chanot. A los 9. A los 25. El segundo tiempo. La arremetida de Sánchez. En el State de Luxemburgo. Lo gritaba el técnico. Descontaría Haraldson. A un minuto del final. Pero iba a llegar Sinani. Para decorar la victoria. 3-1 de Luxemburgo sobre Islandia. Que sueña con Eurocopa. Nos vamos. Con el me gusta. Mirá. No tengo garganta. Ganó vos. Mirá 2-1. Después sería Luchinger. Que la quería sacar. La tenía metiendo en propia portería. Descontaría para los de Liechtenstein. Con este gol. Mirá cómo nos vamos. Wolfinger. Mamita. El gol que clavaste. Para mí el mejor de la fecha. Con el me gusta. Suscribite. Dale. Portugal 15. El Ovaquia. Luxemburgo 10. Bosnia 6. Islandia 3. Liechtenstein. Sin puntos. Esto es. Esto es. Viajando por el fútbol. Con la conducción de Cebos y Bayos. 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 Gracias. 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 Gracias.